Se supone que nuestra única misión es destruir esa torre de comunicaciones, ¿verdad? Sí, en teoría sí, estamos cerca. Tendríamos que subir, aunque lo más probable es que esté vigilada y que nos encontremos tropas. Son las 6 de la tarde, hora actual, y hemos llegado en una lancha. El punto de extracción, si te das cuenta, está en el mismo sitio. O sea, tendríamos que destruir la torre de comunicaciones, volver a por la lancha y pirarnos, ¿no? Sí, teniendo cuidado con las 3 As, que sería la base, ¿no? Sí, aquí donde están las 3 As es el antiaéreo. Debe de haber un antiaéreo ahí. Y vamos a intentar movernos en silencio, aunque si nos encontramos con algún enemigo en el camino y podemos eliminarlo sin alertar a los demás, lo hacemos. Porque todos los enemigos que eliminemos, si supuestamente tenemos que subir y volver a bajar, no los tendríamos a la hora de bajar. Es que yo creo que lo suyo es eso. Sería limpiar el camino completamente hasta la torre, eliminar a los tangos todos que estén vigilando la torre. Y una vez eliminada, una vez puesto los explosivos, alejarnos lo máximo posible a una distancia que podamos detonar los explosivos. Y después de ahí ya, en línea recta hacia la extracción, ¿no? Afirma. Supongo que una vez tiremos eso abajo, empezará a moverse aquí todo el tinglao. Bueno, en teoría, en el momento en el que si somos capaces de colocarlos explosivos y detonarlos, ya sabes que eso va a alertar a todas las hormiguitas que haya por la zona. Así que habrá que intentar hacer lo que tú dices. Pues alejarnos un poco para que nos queden menos metros, detonar y largarnos. Y hacer posible en la sombra. Como sea a 6 de la tarde, lo más probable es que anochezca durante la misión, pues aprovecharemos el abrigo de la noche para conseguirlo. Ok. Venga, nos vamos. Al día. Vale, estoy operativo. Sabotear. Al igual. El puesto de escucha. 678 metros desde aquí. Afirmativo. Vale. Aquí tenemos una caja con equipo. Voy a coger la mochila. La radio no la vamos a usar. Vale, MX-5. Está 75 metros, eh. Me voy a equipar a toda leche. Cargas espacio. Vale, vale, está pasando justo por enfrente. ¿Lo ves? Me estoy equipando, eh. Eh, contrólalo. Vale, es uno solo, es uno solo. Y se lo está metiendo en nuestro camino. Voy a eliminarlo. Cargatelo. Viene hacia nosotros. No lo veo. Batido, batido. Ha llegado a disparar, eh. Sí, sí, espero que no haya alertado, eh. Vale, equípate, que controlo el perímetro. Vale, viene otro, viene otro con la linterna. Vale, creo que ha abatido a dos. A 100 metros. A la derecha. Esto empieza siendo ya algo complicado, eh. Vamos a intentar pasar entre ellos sin que nos vean. Aprovechando la niebla... Esperemos caer el cielo. Ah, reporta, que estaba debajo del agua y no te oí. Que espero que por ahí arriba esté todo más tranquilo. No me ha gustado nada que se haya acercado ya la costa. Es como si hubieran escuchado la lancha al llegar, ¿no? Eh, supongo que sí. Habremos... Oído justo pasarían por aquí los cuadros. En verdad no estaban alertados, solo que el tango venía hacia nosotros. Igual es eso, escucharon el ruido. Cuidado, cuidado, cuidado. Vehículo. Vehículo. Vale, me voy a equipar la visión nocturna ya, eh. No sé si con la claridad que hay verás algo. Vamos a avanzar por debajo del puente que tenemos enfrente. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar por debajo del puente. Vale, un puesto de carretera, mucho ojo. Me he cargado al que estaba ahí, estaba apuntándonos ya. Ok. Contrólame esa zona, a ver si está despejada. Este puesto de vigilancia está vacío, ¿eh? Vale, pues continuamos, hacia el objetivo. 470 metros hasta el objetivo, seguimos. Quizás elegimos una hora muy temprana para entrar aquí, ¿eh? Hay uno que está pasando por la carretera, ¿lo ves? Lo veo, lo veo. Son dos. Son dos. Por pasar, ¿eh? Vamos a dejar los que pasen. En el movimiento. Podemos irnos un poco a la izquierda. Eh, ok. Espero que no vengan hacia aquí, ¿eh? Mucho ojo, ¿eh? ¡Hostia! Hay uno ahí agachado. Está donde el transformador, ¿lo ves? Sí, espera, no dispares. Vale, parece que lo está arreglando, ¿no? Sí, vámonos un poco a la izquierda. Hasta ese árbol. A ver si nos podemos tumbar en el suelo y cargarnos a los tres. Ok. No sé el ciclo que están haciendo. Qué idea. Voy a arras de suelo desde aquí. Vale, los dos que vimos antes vuelven, ¿eh? Vuelven al puesto de carretera, esos van a detectar Vamos a ponernos en posición No quiero tener sorpresas y que nos piden por detrás, ¿eh? No, 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 pero vuelven, están muy cerca ya, ¿eh? ¿Qué, vuelven por la carretera? ¿Dónde está? Negativo, por el medio del campo ¿No nos ves? Negativo, no nos veo 180 grados 180 grados, o sea que vienen por detrás No es que vengan, van hacia el puente Vale, vamos a cargarnos, cárgate al tío del transformador y seguimos Venga, seguimos No me gusta un pelo aquellos dos, ¿eh? ¿Quieres que busquemos tiro y los abatamos? No los veo Negativo, negativo, pasan a lo largo, ¿los ves? Vale, sí, los veo, sí Vale, 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 vamos a seguir Esperemos, confiemos en que no vayan por las Por los puestos de vigilancia No creo que crucen el lago, ¿no? Igual llegan hasta ese punto y retroceden Mira, sí, vuelven Ok Probablemente vengan por el puente ¿Entendamos tenderle alguna emboscada? Sí, vamos a quitarnos los del medio Ok Mejor sería buscar sitio Vale, hay más Ah, no, me he confundido, es una señal Creo que es mejor disparar de frente Vale Voy a tumbarme aquí en el arbusto este de la izquierda, ¿vale? No, 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 van al puente, van al puente Cuando estén en el medio del puente los abatimos Me voy a tirar a la suelo y preparo disparo Ok Apoyo el arma, mierda Apoyo el arma De momento no están alertados, es buena señal Vale, eh, para ti el primero, el que va el primero, ¿eh? Hago en movimiento, recuerda, ¿eh? Sí, sí Cuando estés listo disparo Cuando quieras Fuego Abatido Abatido el niño también Qué buena Venga, vámonos aquí Parece mentira, ¿eh? Ahora entiendo por qué cojones nos mandan siempre a nosotros esta mierda tan complicada De momento se nos está dando muy bien De otra tropa en el medio del camino, ¿eh? ¿Dónde? Justo en la gasolinera Nada, pero va hacia allá Olvidémonos, olvidémonos Hay algunos que están estáticos, ¿eh? En la casa de la derecha de la gasolinera, que está iluminada Terminativo, los veo Pero también veo a uno un poquillo más a la izquierda Y está justamente al lado de lo que parece un antiaéreo artillado Vale, seguimos A la vez Se provoca más tensión esto, ¿eh? Vamos a ir al molino ese a echar un ojo a ver qué es lo que hay ahí arriba Tenemos que estar atentos de que no haya patrullas por aquí cerca, ¿eh? Es demasiado tentrán y es muy día Vale, veo una zona... Veo una zona iluminada ahí abajo, ¿qué es aquello? Vale, tenemos a 300 metros Como una especie de aparcamiento de vehículos, ¿los ves? En dirección 50 Y luego ya subiendo hacia la derecha Al punto objetivo La torre de comunicaciones Están disparando 100 metros, enfrente No, por detrás, por detrás, por detrás Al suelo ¿Lo ves? Vale, los veo ¿Cuántos? Dirección 280 Esta es la carretera, vienen hacia aquí Nos están apuntando En el suelo En la carretera, no os veo Sí, 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 fíjate dónde... Van con linternas ¿No ves esos árboles iluminados? Sí Con ellos Vale, vamos a esperar a que se pongan a tiro Venga hacia aquí, los ves, ¿no? No, no los veo, tío Vale, vale Están tirados en el suelo, sí Voy a asomar el hocico Tenemos que cargarnoslos ¡Mierda! Me han dado No sé ni desde dónde Abatidos, aguanta Me han pegado un tiro No sé ni desde dónde, tío Pero si estaba tirado en el suelo No lo entiendo Aguanta, aguanta Siguen disparando Hay mucho ojo Malditos cabrones Vale, es otro más que está ahí abajo Ahora se me ha quedado esto Que va a ponerle a la gana Abatido, abatido, ¿eh? Sigo escuchando tiros, ¿eh? Desde la izquierda Y hay otro, hay otro que se ha tirado en el suelo Mira a ver si te lo puedes cargar Abatido Vale ¿Qué cojones a estas putas hacen tanto ruido? Mi personaje ahora Le ha dado por correr Y no lo puedo quitar Ahora, ya está Vale, venga Seguimos avanzando ¿Dónde tenemos un puesto bueno Para poder acercarnos? Tendríamos que efectuar Los disparos Hostia Enemigos Los veo, los veo Vienen hacia aquí Dirección 10 15 grados Los veo, los veo Venga, lo mismo Al suelo y a por ellos Pero no vienen hacia aquí, ¿eh? Vale, están como patrullando esa zona, ¿no? Y tiene toda la pinta ¿Dices que es mejor efectuar de disparo? ¿O no? No sé Dónde están ahora mismo Les he pedido la... Ah, vale Veo el primero Pero están Están a 200 metros Yo creo que Podríamos cargarnos Lo sé Son dos Podríamos cargarnos a uno cada uno Aunque Están en movimiento Pero con el arma Bien apoyada en el suelo Yo creo que no habría problema Sí Vamos a ello Confírmame Si tienes visión del... Del segundo Afirmativo Está detrás Ahora justamente Pasando un arbusto Lo tengo Vale, pues cuando tú me digas Abro fuego No quieras Fuego El mío se ha tirado en el suelo Madre, que lo mario Uno ha batido Y el segundo creo que también Confirmo, eh Tiempo de espera 15 segundos Roger Estamos un poco torpes hoy Hemos gastado demasiadas balas Para cargarnos a esos dos Lo malo de Tango Es el movimiento Vale, perfecto Están abatidos, eh Vale Vamos a desplazarnos Al murete de piedra Que tenemos ahí delante Y desde aquí Desde este muro Vamos a empezar a cargarnos A esos cabrones Igual me puedo hasta apoyar en el muro 200 metros Afirmativo Dos tangos Ve a uno en un antiaéreo O algo así Y otro por delante de ese Vale Recargo Bueno, pues estoy listo Desde aquí no obtengo Ángulo de tiro con ellos Voy a cargarme Al del antiaéreo Una bala A un muerto Ha caído No se han dado ni cuenta Bueno De uno que baja, ¿no? Sí A la vuelta En toda la cabeza Ha muerto Vale Deberían aparecer dos Por la izquierda Hemos abatido a dos Frío hace, hostia Habernos metido en el lago ese Nos ha empapado Y hace que el traje pese ¿Qué pasa? No veo más movimiento Solo hemos abatido a dos Afirmativo Aparecen por la derecha Veo una cabeza Roger, yo también Dos Dos Delante es mío Vale Abatido El de detrás creo que está herido Ahora Abatido Ha caído Vale, creo que no hay más tangos, ¿eh? Tiempo de espera 15 segundos Vale, controlo derecha Pedido izquierda Pedido izquierda No necesito que ningún movimiento, ¿eh? Va a ser una pasada ver caer la antena Venga, nos movemos Ya ves, es bonita Hostia, mira Están aquí, ¿las ves? Lo veo, lo veo Vale, las esquivamos Mucho ojo Que no sé el radio de acción que tienen, ¿eh? Mira, nada más Estos cabrones lo tienen todo plagado No mal que tenemos detectores eficaces, ¿eh? Joder, ya te digo Estos nuevos color rangers láser, estos Son geniales Vale, mucho ojo Que no sé si todavía queda algún cabrón por ahí, ¿eh? Ok, yo no sé si te has fijado, pero... A tu derecha tenemos una bonita torre de vigilancia, ¿eh? Parece como un radar, ¿no? No lo pinta Voy a controlar la retaguardia No vaya a ser que nos estén... Que tengamos enemigos cerca y no los hayamos visto Vale, veo un antiaéreo, ¿eh? Ahí arriba tienen un antiaéreo En el momento cuento una Y dos tropas Con la que avisté antes Ahí una abajo Tienen tres tropas de momento Parece muy... Muy difícil esto, ¿eh? Vale, nos acercamos Va a ser las siete ya, ¿eh? Pronto oscurecerá Escucho un sonido eléctrico Suena como un drone Vale, vamos a pegar Voy a ver si logro detectar De qué cojones es ese ruido Roger Voy a ver si logro detectar ¿Por dónde coño entramos? Dime Que por dónde... ¿Por dónde entramos? Está todo rodeado de... De alambre de espino Habrá un cerrado al alertarse, ¿eh? No tengo ni idea A ver cómo tiramos esto abajo Vale, no me deja entrar Saltándolo como una alambre Era normal ¿Cómo? Entra por una de las trincheras Entra por aquí Entra Vale Vale, voy a empezar a colocar cargas, ¿eh? Vale, tengo una colocada aquí Te dirijo a la otra pata Yo creo que con dos la echas abajo, ¿eh? Sí, entonces las pondré por esquina Perfecto ¿Qué es lo que tienen estos aquí? Vale Dos cargas listas Mina ¿Tenemos minas? Antitanque Eso es bueno Eso es muy bueno No puedo coger ninguna Voy a quitarme una carga explosiva Vale, yo me voy a quedar con las SLAM Que también tienen protección O sea, penetración anti blindaje Y pesan algo menos Equiparé Unas tres, ¿vale? Para colocar en caminos Ok Y me voy a colocar un par de minas anti persona ¿Has averiguado qué era el ruido eléctrico? Negativo Tiene toda la pinta de ser un drone Que se quedó por ahí suelto Probablemente esté ahí arriba Pero no puedo confirmártelo Vale Pues vamos a ponernos en movimiento Ok ¿Y esto? Es un juguetito Es un titán Contadito A mí equipar los cabrones A ver qué tiene este tío Seguramente tuvieran algo de miedo A que les atacáramos por el aire Pero sin duda Lo de enviarnos a nosotros Ha sido la mejor opción Es un titán estático AT Igual con esto puedo reventar el tanque desde aquí Eh... Llega muchas tropas alertadas Recuerda Tenemos unas minas SLAM Creo que si las colocamos por la carretera En caso de que se pongan en movimiento Pues... ¿No crees? Los de... Los de la base esta que tenemos ahí arriba Al lado de la cúpula No creo que no sean mucho problema Ya que nuestra dirección sería Al revés Vale Estoy metido en el titán Pero aún así Yo creo que no me lo llega Así Sí que me lo fija, eh Podríamos disparar el... El... Joderles el antiáreo desde aquí Sería la caña Eh... Como tú veas Nos queda un camino de vuelta Podemos hacer una cosa Disparar el... Disparar el titán desde aquí Cargarnos el antiaéreo Empezar a bajar Y tú vuelas la torre Y... Y ya nos hacemos cargo De lo que se nos eche encima Bueno, si te gusta la acción Un poco de marcha Nunca viene mal Como tú quieras Como tú veas Nuestro rumbo Una vez salgamos Sería por donde vinimos Dos cuarenta Vale Voy a... Para que dispares Y eches a correr Voy a disparar Ok Prepárate que va a empezar la fiesta Plank Vámonos Vámonos Hay que controlar la... Las minas, eh Y la distancia de los enemigos Vale, de momento El otro antiaéreo se queda estático Hay otro Sí, 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 sí En la gasolinera ¿No lo ves? Vuelvo y lo reviento No, no, no Quédate aquí Quédate aquí Que de momento no se mueve No la líes Me gusta la marcha, eh Cabrón Ok De todas formas Tranquila Tengo un par de minas M6 Slum Que pueden hacer O cargas explosivas Podemos intentar bajar hasta... Hasta la gasolinera Despejar la zona Colocar las cargas explosivas En el... En el blindado que hay ahí Y pirarnos Eso sí De camino de... En la bajada Volas la... La torre Ya que el detonador Tiene un alcance Joder ¿Qué pasa? Vale, vamos a empezar a contar tropas Una Dos Tres Cuatro Yo veo cuatro solo Tengo cuatro en visual de momento Hay uno abajo en la esquina de la casa ¿Lo ves? Afirmativo Con ese cuatro Vale Vale, están unos 500 metros Hay uno que está alertado, eh Sé que más miedo me da Empieza... No, están... Están tranquilos Están patrullando Lo más probable es que a la izquierda de la zona... Vale, ha aparecido otro, eh A la izquierda de la gasolinera Podríamos entrar por esa parte Por donde está la farola ¿La ves? La farola de la izquierda, dices Sí, sí A la izquierda de la gasolinera hay una farola Pegarnos por ahí cerca Y eliminarlos Entrar por la parte de atrás del blindado Colocarle las cargas Salir por donde hemos entrado Detonarlas y pirarnos Ok Venga En plan Como siempre, confiando en ti En cuanto estemos A distancia de detonación Detonas Empezamos a bajar Ok Si no salgo viva de esta Mandar un mensaje a mi mujer Eso está hecho Pero se lo podrás decir tú Vamos Tantea la distancia de detonación No te preocupes De momento Estamos dentro del rango Esto así de noche Me tiene mejor pinta Todavía no No se quejen Todavía no se han Todavía no se han asustado Demasiado Porque no hemos volado la torre En cuanto volemos la torre Varder Troya Me lo imagino Vale, por aquí tenemos bastante vegetación Mucho ojo, eh Que nos podemos encontrar Enemigos de cara y de frente Lo suyo sería empezar con la visión nocturna O... Mierda Yo no la cogí Estoy gilipollas Vale, yo la tengo Vale, mira, mira ¿Dónde? Aquí, a la derecha Vale Ojo Otra 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 No pases por ahí Estamos rodeados Vale, voy en modo precavido, eh Por si acaso Sí, 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 sí Cabrones Vaya campo de minas Comprueba la distancia de detonación De momento en rango Cuidado La tienes enfrente Sí Por la derecha Esto quiere decir Que lo de la torre Que tienen cariño, eh La cosa no Pero cariño Vale, estamos bastante cerca ya, eh Vale, ¿cómo tienes el rango de detonación? De momento activo En cuanto estés al límite Me avisas Nos vamos a ir un poco por la izquierda No quiero acercarme mucho a la ladera de la montaña La veo demasiado oscura y puede haber tropas por ahí Espérate Visión nocturna Apeso la llevo Con un ojo Vale, sí Hay tropas Hay tropas por ahí De momento Veo un tango A ver Vale, el flanco derecho está despejado De momento Voy a acercarme al muro de piedra Ok La ladera esa sería un tango solo Por lo menos en mi rango de visión Vale, en posición ¿Cómo tienes el rango? El rango de momento sigue activo En cuanto lleguemos a un punto más elevado Detonas Aunque ya estamos bastante lejos de la De la torre De momento me sigue dejando detonar más Pongo que una vez sobrepasemos el límite No me dará esa opción Vale, tenemos la gasolinera a la derecha Detente Aquí se acaba el límite Vale Estamos aquí Un momento Es el límite De todo Podemos intentar limpiar antes Lo que es la gasolinera Regresar Y volar el antitanque Y la torre a la vez Podríamos hacer eso Es una idea cojonuda Venga Venga, no nos lo pensamos Vamos a intentarlo Mucho ojo en la aproximación Yo voy sin visión nocturna A ver si puedo Hacerme con Una de De uno de los cadáveres Esta la dejo Yo veo bien No, no, no te preocupes Yo también De momento Vamos Ya me lo decía mi abuela De hecho Ahora que vamos de camino Te cuento una anécdota Cuando decidí alistarme Las fuerzas Y sobre todo En esto de francotirador Mi abuela hizo esa predicción ¿Cuál? Porque era el único puesto Bueno para mí Vale, ya veo tropas No sé, ya me veo Estos por ahí patrullando Dando la vuelta A ese de almacén El almacén que está iluminado En blanco, ¿no? Exacto Vale A ver cómo podemos acercarnos Ahí sin ser vistos Sobre todo me preocupan Las posibles tropas Que pueda haber en el perímetro No, no creo que haya mucho Con la pinta Estaban bastante relajados Esos deben ser solamente Todos los operarios Que Pondrían en funcionamiento Es antitanque Me parece que El almacén que tenemos ahí Me ha parecido Ir un disparo Me ha parecido No he escuchado nada Vale Estoy viendo una Una unidad Enemiga Por la parte de abajo Del almacén Pero Creo que nosotros Nos tenemos que ir a la derecha ¿No? A la zona de la gasolinera La gasolinera Es nuestro objetivo Aunque estos tangos Que están ahí Nos pueden interrumpir A la hora de volver Para detonar La gasolinera La gasolinera Nuestro objetivo Y la gasolinera está Ahí a la derecha A la derecha Así que vamos a pasar Del enfrentamiento Con esta gente Vamos a intentar Entrar Limpiar la zona Del blindado Colocar las cargas Y salir Ok Venga Movimiento Sobre todo Que no nos vean Antes que nada Si Cuando estemos Un poco más cerca Empieza a colocar Las minas Antipersona Creo que las voy a colocar Por aquí ya Me voy a desviar Un momento a la izquierda Roger Mantengo Ten cuidado Que estás muy cerca De su posible Campo de visión No te preocupes El miedo a la muerte Es lo peor Vale, ya estoy contigo Minas colocadas ¿Ves el muro de piedra Que tenemos A unos 100 metros En línea recta? Afirmativo Pues el movimiento Hacia él Venga, vamos Copy Agachados, eh Cosa mía O también hay un tango En lo alto Sí que me pareció Ver algo Pero no No te lo confirmo Afirmativo Y es un sniper ¿Dónde? No lo veo Vale, sí Lo veo Uno de los nuestros, eh ¿Es un sniper? Afirmativo Lo suyo sería Intentar abatirlo, ¿no? Déjame comprobarlo Son dos snipers Vale, quiero que te los cargues El observador Se ha caído Pero cárgate al sniper Es el que queda ¿El observador ha caído? Sí Ok, ¿a cuántos metros está? A 140 metros 40 metros Eso es muy... Apunta un poco abajo Ya que tienes el fusil Regulado a 300 Déjame que me tiene en el suelo Vale, cuando quieras Arma Disparo, eh Fuego Abatido Buen tiro No hay ningún tipo de alerta, ¿verdad? Negativo de momento Seguimos Paso por tu derecha No pierdas de vista a la izquierda Vale, en aproximación 80 metros Vaya Déjame comprobar la izquierda No detecto actividad Sigo Copi Vale, veo un tango ¿En qué posición? Puesto enfrente al antiaéreo Vale, yo no lo veo porque tengo vegetación Negativo Si te fijas bien lo ves Vale, veo otro Voy a ponerlo en tu posición Al que está delante de... Del antiaéreo Lo veo Hostia, cuida mucho ojo, eh Maldeza, me tapa, tío ¿Cuántos hay delante del antiaéreo? Ya te digo Me parece que hay dos No Te cuento uno Dos Hay otro que está agachado Justo metido contra el morro, ¿no? Tiene pinta ¿Dónde estás? Sí Estoy justo detrás de ti A tu derecha El cinco Vale Hay otro que viene patrullando por la derecha ¿Lo ves? Firma En el momento en el que se aleje del... Al suelo, al suelo En el momento en el que se aleje de los que están donde el antiaéreo Te lo cargas, si tienes visión Nada, regresa Vale Déjalo que se vaya Cárgatelo cuando esté por detrás del tanque Rodea la posición en la que estamos un poco Veinte metros a la izquierda Y te lo cargas por la espalda ¿Lo tienes? De momento no Lo tengo yo Lo abato Lo tengo Vale, cárgatelo Has fallado No, está herido, está herido, eh Asegúrate de que te lo cargas, eh Relativo, se va hacia atrás Muy complicado darle Abatido, abatido Vale Comprobamos movimiento, eh Disparan desde la izquierda, carretera Voy a darte apoyo Dos tangos, uno abatido ¿En qué posición aproximada? Pues a nuestra izquierda, la carretera, hacia el almacén Abatido Abatido Vale, ahora está todo Dios alertado Vale, pues venga Empieza la limpieza Ok Vamos a empezar la fiesta que es lo nuestro Vale, el que está agachado Perfecto Buen disparo Debe de haber otro, eh No te fíes ni un pelo No me fío, no Lo importante es que no se mene ese aparatito que tienen ahí Ese juguetito Vale, no vea nadie De momento, eh Vale Empieza a aproximarte pegado a la vegetación de la izquierda Poco a poco Que te cubro Estoy comprobando izquierda Ok Me ha liado Pongo mirilla corta Roger Voy pegado al muro, eh Voy detrás de ti Epa, dispara Cúbrete, cúbrete Lo veo al lado del kiosco Abatido Buen tiro No me fío ni un pelo del antiaéreo Y del blindado Podemos hacer una cosa Me puedo acercar Colocarte las cargas y vuelvo Y tú me cubres desde aquí Como quieras ¿Quieres las M6 Slam? No, no Tengo carga explosiva Tengo cuatro Contrólame la izquierda Eh, sobre todo Me acerco Contácto Acabo de abatir a dos Que estaban al lado del tanque Me aproximo Ok, ya estoy justo detrás de ti Roger No quiero que entre solo aquí Vamos Te pongo la pistola Entro Cuidado por la izquierda Eh No te preocupes La izquierda la estoy viendo Y no observo movimiento Ninguno Aquí tienen arsenal Cuidado que puede haber alguien Por detrás del Del Tengo un puto perro Tío ¿Dónde? No sé ¿Es posible que esté dentro Del antitanque? Coloco las cargas Y nos piramos Eh Reviso el arsenal Hostia Aquí hay de todo Tío Están bien equipados ¿Eh? Voy a ponerle tres cargas Me quiero asegurar De que vuelan por los aires Ok Permítame a mí Hacerles volar También un poquito La gasolinera No pueden repostar Vale ¿Qué tenemos en el arsenal? ¿Qué tenemos en el arsenal? Juguetitos Voy a cogerme un par de boticines Un pipo de Vale Estoy Cuando quieras Nos largamos ¿Quieras? Volvemos Vale Recuperamos distancia De detonación De la torre Y ejecutamos Una detonación Combinada Primero la torre Y luego la gasolinera Roger Avisa amenazan Cuando recuperes Rango Ok Sin problema Si no me equivoco Es Pasando este muro Nosotros Al Cargas Vamos No Ni 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 Vale, por el momento, perfecto. Vale, estoy en rango. Vale, escúchame. Vale, vas a detonar la torre. En cuanto la detonemos, vamos a ir a movernos dirección 250-270 grados. A recuperar lo que sería el punto de inserción que hemos hecho por el agua. Tú detones la torre, yo detono la gasolinera y nos piramos. Vale, pues cuando quieras. Pero espera, que primero voy a comprobar que yo tengo... Vale, sí, tengo rango desde aquí para detonar el tanque. ¿Tiene rango? Sí. Así que cuando quieras. Vale, yo voy a empezar a eliminar un poco de carga, eh. Tiro cargadores usados. No creo que haga mucha falta. Tiro la mina anti-tanque, que tampoco creo que me haga mucho. Vale, con peso aligerado, cuando quieras. Vale, tiro la mina anti-tanque, que tampoco me va a hacer falta. Pues detona la... La torre cuando... Cuando quieras. Bueno, fuegos artificiales. Tres. Dos. Yo de tono también, eh. Uno. Fuego. ¡Pum! Vale. Perfecto, vámonos. Extracción. En movimiento. Vale, veo luces delante, eh. Linternas. Sí, las veo. Tenemos el frente, 200 metros. ¿Dónde? El frente, 200 metros. Bueno, empiezan a disparar, eh. ¿Desde dónde? Aquí, a la izquierda Tirado del suelo Acabas de levantar Abatido Perfecto, hay otro Está aquí al lado, en el puente Abatido Recargo Oye, yo también Venga, vamos Mierda, más disparos Más a la derecha, más a la derecha, por aquí Estamos cubiertos con vegetación Vale, siguen disparando y vienen desde el mismo sitio Tenemos que recuperar el El puente, está aquí Joder, eso es un heli, tío ¿Dónde? Lo oigo, lo oigo Justo encima Debajo el puente Agua en la puta Está patrullando Se está buscando Seguramente Mucho ojo ahora Va con linterna Tranquilo, abajo Mierda, coño Una amiga Seguimos 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 Vamos, vamos Vuelve Levi Hay que meterse debajo del puente Está descendiendo Está descendiendo Me parece que está bombardeando la zona, ¿no? Tiene toda la pinta Venga Venga, que estamos cerca Vale, ponente la vegetación Mucho ojo ahora, ¿eh? A la derecha Sí, en la salida Y a la izquierda Cuidado Que nos pueden estar esperando en la playa A la izquierda Limpio Derecha Limpio Seguimos Limpio todo Vale Seguimos Nos volvemos Nos volvemos a casa Vámonos Ahí va ¿Sabes dónde tienes que ir, no? Gira A la izquierda Con el ratón Igual le puedes girar Vámonos, vámonos, vámonos Todo de frente, todo de frente 300 metros No pares Todo recto Comunicación Todo recto, todo recto 200 metros Hasta nunca Cabrones Buen trabajo, Nata Igualmente, mirad Perfecto Dios, qué bonito Mirad esto de misión cumplida Joder Joder, ya te digo Perfecto, perfecto Vamos a ver el El informe De lo que sería la misión Hemos hecho Bueno, no solo hemos aboteado La torre Sino que nos hemos cargado Los tanques Y la madre que los parió Y hemos hecho la extracción Ha estado genial Vale Y hemos estado muy Muy parecidos En cuanto a A bajas Yo he matado a 14 Tú a 13 Tú te has cargado Un vehículo Y yo los tanques Los dos tanques Exacto Genial Ha estado muy bien Ha sido un placer Compartir esta misión contigo Joder, igualmente, tío Bueno, espero que os haya gustado Un saludo a todos Un saludo Hehehe Hehehe